Son puros gringos eh De nuestra equipa igual No se Ah no mames estan todos juntos Hay que andar juntos estos weyes Estan juntos no mames Ahí te voy y te abrazo Metí un headshot a uno Ay mames What Chin Hay uno FK eh de ellos De nuestro equipo De ellos Estan en la Bueno estaban todos ahí Quierenle una pinche granada Joder 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 Jajaja Ay mate a nomas a uno Estamos ganando equipas es que Joder Van los tres con quitos Si Ya los quebraron No 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 Me morí con la granada Mátanos Están tomando Ya está, en serio Voy a En nada, están tomando ¿Qué? ¿Eso qué fue? ¿Pasocas o qué? Joder ¿Quiere defendernos a C? Vamos a ver, vamos a ver Chau, bye Muerto Ayudan, ayudan Joder, pichitos Capturado C Capturado B Va Te acompaño, voy ya Esperen, agarramos Si te pongamos equipo Ándale, juntos Vamos a ir por acá ¿Aca qué? Nada ¿Qué dice? Salen, ¿no? Capturando A Va Esperada Vamos, ahora Ahora sí, ¿no? Ahí hay gente, hay gente La escalera Ay, no mames Habiendo tantos Aquí tengo en B2 Muertos Ven, 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 ven Joder, me mataron Voy a ver Voy a ver Esperado Joder, qué puntería tengo Lo maté, lo maté el perro Ahí hay otro, al fondo Lo maté el perro Entro Entro Joder ¿Qué arma es esa? ¿Qué arma es esa o qué? Boom ¡Woohoo! Double defensive Ching, persona Madre, tío Diego Joder, yo sin balas Wey Ni en pistola Ni en metra Vamos por centro Vienen por centro En serio es un granadazo Joder Y abajo Ah, está uno en el centro ahí escondido Va a subir Cuatro ahí, están cubriendo el centro Vamos a ganar pero de lástima No, no, no Capturen, capturen Ya está Están en B Vamos para el centro Están en C también Ah, maten a la perra esa, la dejé bien tocada ¿Dónde estás? Ya la mataron Están en el centro Voy a B Están en B Están en C ¿Puedes que le transportar, güey? Sí, voy a ir con el ratón No, yo no Con el ratón, ¿no? Con el ratón, no, güey Con el scroll Ah, sí Joder, que me escorre Uy, ya sé ¿Qué pasa, qué joder? Joder, me mató en C ¿Qué parte? Tierra derecha Los arbustos, salve Voy a Ah, quizás si lo mató no, pero Están en la escalera ¿Qué? No, manches Entra por mí Viene por mí, don Sí A la ventana, güey No, no, no Ah, vale Bajé el TP No, no, no Va a ser resumido mucho En serio vamos a agua No hay nada No hay nada Ah, me maté ¿Dónde, dónde? Estoy de aquel lado ¿Dónde? Joder, ya sabes por capturar Muérete Cuando vayan acercándose por aquí tienenle una bomba hacia el punto No hay nada ¿Cómo se puede hacer 5 headshots? No Muy buena La maté Me dio la vuelta Están ganando Fíjate Vienen hacia dos Ve y ya está Aquí da ¿Quién me quería cambiar a la puta? ¿Capturen? ¿Capturen aquí? Vamos a ver Voy a abrir Yo sigo en C Otro headshot ¿Ganamos? 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 ¡Victoria por ti! ¡Apetitas los dedos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!